hola a todos bienvenidos un día más al canal y hoy en este vídeo os voy a enseñar un tutorial en colaboración con bibi craft en donde vamos a utilizar sus materiales para hacer una pulsera lo primero que os muestro son estos chal que me enviaron que son del océano y venían así varios modelos diferentes y también de diferentes tamaños mirad venían estos modelos de todos modos en la parte de arriba y en la descripción del vídeo os dejo el enlace al unboxing si queréis ver lo que me enviaron y de todos estos yo para hacer la pulsera de hoy me voy a quedar con este con este caballito de mar le voy a separar aquí y voy a dejar estos otros aquí apartados y voy a utilizar también esta cajita de avalorios azules que me enviaron vienen muchísimos colores azules muchísima gama en tonos así azulitos todos son diferentes y con todos estos por lo que voy a hacer va a ser emplearles para hacer una pulsera así pues veraniega en tonos azulitos en tonos de playa y vamos a emplear estas cosas de bibi craft para empezar vamos a coger un hilo que tengamos tanto puede ser elástico como de nylon el que más nos guste utilizar yo voy a coger elástico que ya tengo cortado aquí un trocito y voy a coger también mi aguja de avalorios que es esta finita para facilitarme un poco el trabajo cuando hago las pulseras y meto el hilo por el medio y ahora aquí ya voy a ir rellenando con los avalorios por otro lado le voy a poner aquí al caballito de mar para engancharle en la pulsera le voy a poner aquí una argolla pequeña una argolla de éstas y voy a colocarla ya la voy a abrir voy a meter el caballito y la voy a dejar ya preparada para cuando la coloque en la pulsera abrimos un poco metemos el caballito y la volvemos a cerrar y aquí la tenemos como veis ya está listo así que vuelvo a colocar mi caja de avalorios y ahora voy seleccionando de la caja podéis ir haciéndolo como queráis también podéis hacerla de un solo color pero bueno yo lo que voy a hacer va a ser utilizar diferentes colores para que quede más bonito entonces voy a ir poniendo voy a ir metiendo avalorios y vamos a ir formando la pulsera les vamos combinando como más nos guste mirad aquí ya he metido unos poquitos y vamos a ir así completando el hilo entero cuando llevo más o menos ya esta cantidad de avalorios metidos en la pulsera lo que hago es coger el caballito de mar que ya le tengo preparado aquí con la anillita y le meto por la aguja y le coloco justo aquí como veis y nos queda nos va quedando así y ahora lo que hago es seguir rellenando el cordoncito con avalorios ya llegamos a la parte final así que voy a meter estos tres últimos avalorios saco la aguja y aquí voy a juntar los dos extremos y le voy a dar un nudito para asegurarlo corto el sobrante para que no se vea y este sería el resultado final de nuestra pulsera como veis aquí queda el caballito y aquí tenemos esa combinación de avalorios azules que queda muy bonita esta la he hecho un poquito más pequeña porque es para una niña entonces la he hecho al tamaño de su muñeca y con estos tonos así pues ya de verano de primavera que son muy bonitos para irles ya combinando con estos colores más primaverales así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy en colaboración con bibicraft si es así podéis suscribiros al canal en el botoncito de abajo darle like y compartirlo y tenéis todos los enlaces a los productos de bibicraft que os he mostrado en este tutorial le tenéis abajo en la cajita de descripción al igual que el link al unboxing de los productos que ellos me enviaron con todo esto me despido y nos vemos muy pronto aquí en el taller ¡Adiós!